Bienvenidos a 50 de Cervantes. La palabra Quijote tiene dos acepciones. La primera viene del latín y no tiene nada que ver con este caballidoso hidalgo. Se refiere a una parte de la armadura que se dedicaba a proteger el muslo. La segunda sí tiene que ver con nuestro personaje, con Alonso Quijano. Este hombre que antecedía sus ideales a su conveniencia y que actuaba siempre desinteresadamente defendiendo las causas justas. Con esta palabra hoy nos referimos a un hombre alto, flaco, serio y hasta enfadoso. Hay más palabras. Quijotada es una acción propia de alguien que actuaría como él y Quijotería un modo de proceder que se parecería a él. Hay otro verbo, Quijotizar, que se refiere a actuar como lo haría el Quijote. Y el Quijotismo, que es la exageración de la caballerosidad en un hombre. Hay una curiosidad, Quijotesa, una mujer cuyas cualidades morales se parecen mucho a las del Quijote. Estamos seguros de que hay más palabras y que ustedes podrían utilizarlas en más de una persona. ¿Se te ocurre ahora cuál? Esto fue 50 de Tervantes.